Hola, pues solo vamos a estar un nuevo script de Bedwars para que ustedes puedan aquí utilizar Kill, Ahora, ElFly, ElNukeBet y lo que ustedes quieran Así que bueno, vamos a ver la descripción de este video, nos saldrá esta página de aquí, le damos aquí a donde dice Descargar Y esperamos aquí 5 segunditos, le damos aquí a Descargar nuevamente Y se nos abre Blinkvertise, le damos aquí a donde dice Free Access with Ads Y aquí tendremos esto de acá, vamos a darle aquí a Estoy Interesado Y le damos a Explore Y ahora le damos aquí a donde dice I Have Already Complete Y se nos descarga este blog de notas, vamos a abrirlo Y aquí tenemos el script, así que lo único que tenemos que hacer es copiarlo y pegarlo en nuestro exploit Si usted no tiene ningún exploit, le dejaré en la descripción un video donde yo enseño como descargar el exploit que estoy utilizando Así que bueno, vamos a ir al Roblox Uniparás con ya estamos aquí en el jueguito, así que vamos a ir aquí al editor Vamos a borrar esto, le vamos a seleccionar todo, borramos Vamos a pegar el script y le damos aquí a Ejecutar Y ya tendremos aquí el script listo, vamos a presionar este pajarito de aquí Y con ya tenemos todo lo que necesitamos Tenemos aquí el Killabora, tenemos el Reach que es para alcanzar más a los jugadores Tenemos aquí el Fly que claramente es para volar Y el FPS un Locker para que, bueno, desbloqueemos los FPS del Roblox Vamos a proteger un poquito nuestra camita Porque si no viene gente aquí y nos destruye la cama O sea, compara aquí un poquito de lana Bueno y para escoger ya protegimos nuestra camita Y aquí tenemos muchas funciones para ir probando Tenemos aquí el High Jump que es para saltar alto Como ven ahí saltamos demasiado alto de hecho También tenemos aquí el Autobank Tenemos el Auto Queue para tirar cola automáticamente Para unirnos a otra partida Tenemos aquí el VTP que a veces funciona y a veces no Pero bueno, aquí viene alguien y podemos poner aquí el Super Killabora Como ven no, ni siquiera pulsamos nuestro click Y ya lo matamos automáticamente También tenemos aquí el Vet Nuker que lo que hace es que si nos acercamos a hacer una cama Va automáticamente a sacar la picota y va a tratar de destruir la cama Como ven ahí ya listo, lo matamos nuevamente Vamos a presionar aquí el Vet Nuker Presionamos acá y como ven ahí ya podemos destruir la cama La destruyo solo, no tuvimos que hacer nada de nada mis panas Y lo matamos, él lo ha matado a nosotros Pero nosotros lo matamos y lo dejamos sin camita También tenemos aquí otro que es el Vet TP Que es para ya telereportarnos directamente a la cama de la gente Vamos ahí, pum, nos telereportamos, pum, destruimos su cama Bueno si es que nos dejan claramente si hubiéramos tenido una mejor picota Lo hubiéramos destruido al tiro Así que bueno, espero que les haya gustado este script, suscribanse, comenten, denle like Y hasta la próxima, adiós